Y arriba los parranderos que me levanten las manos los crendones de la música más bonita del mundo. Buenos días, un placer para mí estar con ustedes, trayendo Joropo por primera vez para esta tierra junto a mis hermanos musicales, Alberto Castillo y Alfredo Parra, que le han dado tanto a nuestro folclor, a nuestra música llanera, y que hoy estamos regándola por el mundo entero. Gracias a ustedes también por hacer lo posible y por venir a disfrutar esta noche de esta serenata criolla, que es netamente para ustedes, para que quede claro en el mundo, que viva el país más bonito del universo que se llama. Yo vengo de aquella tierra donde el sol brilla distinto, donde la sabana es verde y el camino es parejito, donde en la mañana se oyen conciertos de pajaritos, y el Joropo con la gaita son los ritmos favoritos. Mi tierra es la obra perfecta que formó mi Dios bendito, de gente amable y sencilla ya las pruebas me remito, tierra de mujeres bellas como muy pocas he visto, es que por donde las busquen cumplen con los requisitos. La tierra del pabellón, cachapa y cochino frito, la arepa y la carne embera y el sancocho de curito, por eso vine a decirles que está comprobado y escrito, que en mi patria Venezuela es el país más bonito. Es el país más bonito, mi querida Venezuela, y es que mi Dios se detuvo con paciencia para hacerla, le puso montaña y le puso montaña y le puso montaña, montaña y sabana, desierto, nieve y pradera, y unas playas tan hermosas que enamoran al que llega. Quien no conozca mi patria yo lo invito a conocerla, que quede maravillado del tobogán de la selva, del frío y el fray lejón que tiene la cordillera, y el contraste en morroco y del agua junto a la arena, guarisco con su cesteros, falcón y su linda sierra, mi hermosa ciudad, jardín, por Dios, qué vaina tan buena. Muy orgulloso me hace decir que soy de esa tierra, el mejor país del mundo, y duélale a quien le duela. Con sabor a llano. Yo vengo de aquella tierra de paisajes majestuosos, donde todos son amables, humildes y cariñosos, con la nobleza en el alma y un toquecito gracioso, así es el venezolano de espíritu bondadoso. Yo soy de la misma tierra en donde el río Orinoco se abraza del carón y en un contraste grandioso, tierra donde el santo ángel es lo más maravilloso, y cruzar la gran sabana te llena el alma de gozo. Allá en mi tierra querida, parrandeamos bien sabroso, y son los toros coleados el deporte más famoso. Nos encanta la cerveza que tiene estampado un oso, es que ser venezolano me hace sentir orgulloso. ¡Ojapa! ¡Que viva mi tierra y mi gente, carajo! ¡Dale ya, no, Yoner! ¡Como se toque en el estado guánico, maestro! ¡Viva mi tierra y mi gente, carajo! ¡Que viva mi tierra y mi gente, carajo! Yo sí me siento orgulloso de ser un venezolano Y el amor por mi país lo llevo desde Chabalo Amante de Margarita y en el Oriente Baquiano Donde retumban los temas de Gualberto y Luis Mariano Qué hermosas son las mujeres de los suelos valencianos Y si hablamos de Caracas no hayo con qué compararlo A la Ávila quiero ir menos tarde que temprano Y disfrutar de ese lienzo que Dios pintó con su mano La capital musical y el Catatumbo Azuliano Los cinco estados llaneros que se abrazan como hermanos Me hacen concluir alegre que somos afortunados Por llevar en nuestra esencia el señor venezolano Para ustedes con muchísimo cariño, buenos días Así mismo es Mi gente de Calabozo, mi terruñito querido donde están que no los veo Que me levanten las manos toditos los parranderos Pa' que escuchen la grisapa que les trajo este apureño Y yo me voy por las mesas, quiero saludar de blanco Mejor dicho un maraquero El brujo de Calabozo lo llaman por su sendero Y el aplauso que se escuche pa' todos estos parranderos A mí me complace mucho maestro Usted que toque el arpa, déjeme solo el puerdero Como esto lo están grabando yo quiero que quede bueno El aplauso de Calabozo al derruño que yo quiero Hoy les traigo desde Apur el canto Más criollo y lindo que tenemos los llaneros Recaudando unos fonditos, mejor dicho un buen dinero Pa' los niños que lo necesitan y el apoyo desde el cielo Muchísimas gracias Mayor Castillo y señora Por la invitación Y por darle la oportunidad a quien lo necesita De contar con el talento que Dios nos ha entregado A cada uno de los cantantes que están presentes Para que también contribuyan y pongan un granito de arena Por quien lo necesita Y estoy seguro de los que están aquí cantantes apureños Huariqueños que pueden contar con nosotros cuando necesiten Porque una situación difícil la puede tener cualquiera En cualquier momento de la vida Y no se sabe en qué momento se va a necesitar Y el día que lo necesite ojalá nunca pase Cuente con este equipo que viene de Apur a traerles las canciones Muchísimas gracias Yo voy a caminar para acá, vale Yo quiero conocer a esta gente Allá están mis amigos Hermanos, estamos pendientes con una parrata Eso de cantarle a los niños Los niños que necesitan Es mi terruño que quiero Yo les traigo desde Apur el canto de este coplero Camagüen mandó una garza junto con tu solo estero Calabozo y la represa Mandaron con su grandeza el cariño verdadero Apure que sí mandó como cuatro mil copleros Pero atrás nunca se quedan los cantantes huariqueños Yo les traigo de regalo a este cantar bien criollito Vine y alegra a este pueblo Pa' que escuchen una garganta y una memoria de acero Dicen por ahí en Apure que en el arpa no me pelo Vengo a probarles cantando Porque soy un buen llanero Mejor dicho un caballero Y me gusta calabozo Lo repito y lo reitero Si me enamoro en esta tierra Yo en calabozo me quedo Maestro Manuel Noriega Y vamos a parar el día Hasta que el sol nos ponga los ojos chiquiticos Gracias a la gente del sonido Vale, tremendo sonido Me llaman el Musiú Negro El mismo que canta y toca Permitan que me presente Mi madre una hermosa india Mujer de sangre caliente Mi papa fue un Musiúito Vino de otro continente Por eso yo soy mestizo Y era de lo que Dios quiso De esa relación ardiente De mi madre lo sencillo Lo aguerrido y lo valiente De mi padre aquella chispa Pa' pensar correctamente Por ser un hijo de Musiú Hay mucha gente que habla Yo los dejo que comenten Pueden decir que lo que quieran Que a mí no me cae ni peste Porque el gallo que es ligado Pega bien con los machetes Permitan que yo les diga En este verso y su rima Aunque muchos se molesten Hablar mal de los Musiú Eso es un acto inconsciente Pues parte del desarrollo Nos lo ha traído esa gente Maestro, usted que toque el arpa Yo quiero que me acompañe Entre ti, pleite, norete Ándeme duro las cuerdas Quien quita y suene más fuerte Que vine a cantar Joropo pa' calabozo Y su gente Un regalo es mi canción Que nace de un corazón Que se mantiene latente Que escucha sonar un arpa Se emociona y se entrevece Porque al joropo Lo cargo como un tatuaje En mi mente ¡Arma! Bienvenido a cantantes, copleros, compositores, músicos Escúcheme, oiga mayor Maestro, bajele el volumen Y aflógeme ese el cuerdero Porque usted hoy es el culpable De este parrando llanero De mi parte lo felicito Me voy a quitar el sombrero Porque la organización está buena Además lo más importante Que no te falló tu pueblo Te quiero hacer una promesa Al pueblo calaboseño Para el segundo evento Para el segundo evento que haga Te vengo a cantar de nuevo Es que yo les traje música Les traje la música más linda Que existe en el mundo entero La que llevo en el corazón La que mantengo Y que quiero Es la música más linda Que existe en el mundo entero Un aplauso para ustedes Un aplauso para ustedes Que se escuche bien grandote Con cariño verdadero Aplauso para las lapas Y aplauso para el mesonero Y un aplauso para mi Cristo Que bendice desde el cielo Se titula el hijo de la llanura Con sello Miguel Histero Y se los regalo Con todo el sentimiento Y el amor De mi pecho Para la cumpleañera con cariño Dice así Llanura de mis anhelos Aquí me tienes llanura Tal como te prometí He regresado A contentuar la hermosura Del suelo que dio producto A esta criolla criatura He vuelto para quedarme En tu bonita espesura Regresé porque extrañaba El botalón El rejo y la soga dura Y a ese manto de sabana Dueño de mis aventuras Falta me hacía El corral y la majada El falso y la empalizada Y aquella vaca de bruna Qué alegría volver a ver Al colador de café El cocillo y la totuma Y el fogón Donde mi vieja cocinaba Con ternura Me puse a silba Un pasaje Y los pájaros trinaban Haciendo sus travesuras Alegres Porque había vuelto El hijo de la llanura Al que le gustan los criollos De mi segunda producción Discográfica año 2014 El hijo de la llanura Y lo más bonito de todo Es que todo esto quedó documentado Mi regreso a Venezuela Quedó documentado Y tienen un videoclip En mi canal de YouTube Precisamente con este Pasaje sabanero Y criollo Y sentido Regresando Al fondo Que me vio crecer Mañana se echan Una visitadita A mi canal Para que vivan conmigo No sabes cuánto agradezco Haber nacido en tu anchura Entre calceta y sabana Parió mi mamá Una madrugada oscura Razón por la cual Yo soy ya de los Sin tachadura Cuánta emoción Cuando escuché la bacada Y mire mi campechana Mi cobija Y mi mantura Mi perrito compañero El burro de cargarleña Y el gallo de raza pura Y a mi viejo En sombrerango De cuchillo En la cintura Llanura Yo soy tu hijo Y es el folcloro sabanero Mi pasión Y mi locura Vive a quedarme En tu suelo Y aquí harán Mi sepultura Para ustedes Con muchísimo cariño Como todo en esta vida También el guayabo Tiene una clasificación Guayabo hay de dos tamaños Puede ser grande o pequeño Según sienta el corazón Lo importante amigo mío Que le busque solución Como todo en esta vida También el guayabo Tiene una clasificación Guayabo hay de dos tamaños Puede ser grande o pequeño Según sienta el corazón Lo importante amigo mío Que le busque solución Si el guayabo es pequeñito No tenga complicación Me vengo pa' Valderrama Con una botella y ron Me la tomo con ustedes Así me lo curo yo Y con una calaboseña Bonita fácil Me encuentro otro amor Pero si el guayabo es grande Pero si el guayabo es grande Ahí se agrava la cuestión Pues no lo cura remedio Fiestas, mujeres y alcohol Para que no sufran tanto Les traigo la solución Regrésese pa' la casa Llorando y pida perdón Y que no había despechado Y que no había despechado Mira como salieron ahora Ya voy con eso maestro Te lo prometo Y dice así Tremendo músico con que cuentan ustedes Aquí en San Fernando Aquí en Calabozo La envidia de nosotros Los cantantes en San Fernando Contar con un músico Que a veces nos acompaña El maestro Jericho Castillo Y lo tienen ustedes aquí Cerquitica Que soltarios son Calaboceño de cepa No, ya me puse el sudadito Pa' usted despechado Usted que sufrió guayabos Póngame mucho cuidado Mejor dicho Precaución Vea bien si es grande o pequeño Ninguno de los dos mata Pero causan gran dolor Acéptenme un consejito Yo los he vivido los dos Usted que sufrió guayabos Póngame mucho cuidado Mejor dicho Precaución Vea bien si es grande o pequeño Ninguno de los dos mata Pero causan gran dolor Acéptenme un consejito Yo los he vivido los dos Si el guayabo es pequeñito No tenga complicación Me vengo pa' calabozo Con una botella de ron Me la tomo con ustedes Así me lo curo yo Y con tanta guariqueña bonita Fácil me encuentro otro amor Pero si el guayabo es grande Ahí se agrava la cuestión Pues no lo cura remedio Fiestas, mujeres, ni alcohol Para que no sufran tanto Les traigo la solución Regresese pa' su casa llorando Y pida perdón Letra de Miguelito Díaz Música del folclor Con la maquinaria de Orlando El toro Aspitalor, dale sabroso maestro Dale sabrosito John Hermelénes Ay, el toro más pitador está en el huevo en el arpa Como ustedes me querían Llegué sumando en garganta Flameando con gran orgullo La bandera de mi patria en alto Haciendo al joroco A mi llanura y sus papas Donde al paisaje El maduro A la diadema de garza flanca Que pintan con cada vuelo Coreografías de elegancia Donde el cielo y la sabana Se besan en la distancia Dibujando un horizonte A donde la vista alcanza Donde el más bello sonido Es el bramar de una vaca Tonada de un cabretero Y un pinare de paraulata Donde el llanero descansa En Campechanahuamaca Y es su mayor diversión Y de este arvesti amaranta Donde se usa el pantalón Enrollado a la matada Y se camina descalzo Y si acaso en Alpargata Yo como el más pintador De este llanura tarapia Soy el principal testigo De lo que mi voz relata Él ya no me ha regalado El gañote y plumesanta Para que yo les cantara En arco cuatro y maraca Sin aceptar que otro toro Tenga a tomarme las trancas Porque sigo comandando El rebaño de la canta Sé que hay becerros y mautes Que siguen mi caminata Hay otros chifles que envidian Mi buen estiripo y mi casta Pero yo voy es pa'lante Mientras mi parte destaca Difundiendo mi folclora Por Juan Soy largo del mar Dale sabrosito maestro A que lo bailen la gente de pedraza Vamos a hacer paralean el llano Vamos a hacer paralean el llano A Palubi ¡Gracias! 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 Sabrosita maestro Para la gente del estado Lara Para la gente del estado Varinas Para la gente del estado Carabobo Para la gente del estado Apure Para la gente del estado Aragua Para el estado Zulia Para la gente de Venezuela Carabajo Para la gente del estado Que hace respetar su estampa Con casta, resia y veguera Que le dé de mi nota Y te será con ese motingo Que soy criado hasta la cacha Ciento por ciento sencillo, humilde Y de mano franca Y apretado en los bordones Y es que de cantar se trata Y como buen cimarrón Tengo mi corral de mautas Pero mi gran amorillo Es mi novilla de aguata Y en la vaquería del canto No existe quien me arrebiata Mucho menos soñadura Manea carapeta ni manta Y aquel que se me recueste Lo pueden herir mi santa Porque de todo un encierro Yo soy el que más resalpa Y en cuestión de festivales Tengo muy buena la marca Tres veces panoja de oro Allá en Bañanana Pascua También soy a chavos de oro Que hacen en Semana Santa Lo mejor de lo mejor Les ganea pura garganta Tamar de Güera y Laguna En Aragua, mi comarca Yo soy Cantares del Tuy Soy Silvón de Oro y de Plata Panare de Oro en Caicara Siguiendo la buena racha Y dada de Oro en Colombia Esta me tierra de Arauca Turístico en San Martín Me lo sumé a la busaca También el alma llamera Pa' que lo agarren de ñapa Y como si fuera poco En Guayabal, tierra grata Gané el Florentino de oro Bregando en el Piedon Arpa Esto es por nombrar Algunas de mis muchísimas placas Y si mi Dios lo permite Seguiré siendo el género Cantando los más pintadores Que el corral le va a cantar Sabrosito y el aplauso Por los bailadores ¡Ayúba! Pocos cantantes en esa foto, vale Y lo que falta Yo quiero pedir un fuerte aplauso Por los que se quedaron dormidos Por flojo se perdieron la parranda Fuerte aplauso para ustedes mismos Fuerte aplauso para nuestra música Y fuerte aplauso para esos niños Que necesitan que ustedes colaboren Y estén pendientes ¡Criollito maestro! ¿Querían joropo? Joropo fue lo que les trajimos a nosotros ¡Ay! Maestro, usted que toque el arma Jáleme el bordón tendido Jáleme el bordón tendido Mientras tanto yo les canto Porque estoy comprometido De demostrarme a calabozo Si es que no lo había entendido Si es que no lo había entendido Que esta es la música criolla La que tiene poderío Ponía a bailar que no baila Y despierta al que está dormido Despierta al que está dormido Porque tiene la sustancia La esencia del pueblo mío Huele a cincha de que será Y a pasto reverdecido Y a pasto reverdecido Y criollito se lo canto Porque así es que lo aprendió Y tú lo sabes de sobra Que este es el estilo mío Que este es el estilo mío El que le gusta a las damas Por los criollos y los bravíos Porque alegro las parrandas Cuando yo pego un pitío Además en esta noche Soy el que más elucío Soy el que más elucío Vine a ponerles la fiesta Con bastante colorío Y aquí te salgo un coplero De los muchos que han venido Y se suba la tarima Y acepte mi desafío Pa' que este musul Le enseñe cómo se botan los ríos Cómo se botan los ríos Señores, yo ando buscando Lo que siempre ha sido mío El amor de las muchachas Que a parrandía se han venido Soy dueño de la llanura Soy dueño de este gentío Del amor de calabozo Que siempre me ha consentido Por eso quiero mirarlo Con los brazos extendidos Brindándome sus aplausos Porque esos también son míos ¡Criollito! Ocurrasele cucarachas Pasar por ahí Que le van a sacar las tripas Dale en el lío Al día que se baile esa vaina Gracias, Aniuca Por acompañarnos Y tu amiga ¡Cuidado! Ahora sí nos emparrandamos Dale huertica ahí Vale que estoy sudado Pa' que me eche Eso sí Déjala ahí dando huertica Déjala ahí dando huertica Ahí Ah Eso sí es sabroso Mira ahora Vamos a matar el hombre Vale Está bataleando Yo te lo dije Yo te lo dije Vamos de aquí Vamos de aquí Ya va, ya va Esta es la pareja número uno Y esta es la número dos Esta gente está como retándose Vamos a ver qué dice El pueblo del calabozo Tienen un chance De 30 segundos Aquí para demostrar Todo el zapateo Escobilleo Y toda vaina Y vamos a ver cómo se ganan Una botella de ron Tienen que se la ganen No Bueno, una parrilla pues No, una parrilla más ¡Arpa maestro! Lo corrí No se vaya No se vaya No se vaya Ya va, ya va Descansen ahí Porque vienen ustedes Lo corrí, lo corrí Listo maestro Listo maestro Ya va Ponte pa' acá Vente y maneja ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La pareja no me la honra El aplauso Bueno, ustedes son los que matan El aplauso para el folclore De Venezuela, chicos Voy con eso Dame la play, DJ Pueden descansar bailarines Dale maestro ¡Ay, cabancito, cabancito! No te salgas de la vía No te salgas de la vía Maestro, usted que la toca Jalela con energía Que mientras más criollo toque Me gusta más todavía Me gusta más todavía Porque yo canto con raza Con talento y gallardía Y es así como se sabe Si el cantante tiene cría Si el cantante tiene cría Atención mi calabozo Que aquí estoy como quería Cantando como se canta Con mi garganta bravía Por eso es que hay envidiosos Que me ven con picardía Y algunos hasta habrán deseado Que me den una pulmonía Pero conmigo no puede Ni que me echen brujería Ni que me echen brujería Porque creo en cosas malas Aunque antes no creía Hasta que el propio Silbón Se me atravesó en la vía Lo invité a contrapuntear Para ver lo que traía Cogió fue una silbadera Mientras yo de él me reía Mientras yo de él me reía Y después fue la sallona Se me apareció pulía Y aunque era bien fea de cara Pero andaba bien vestía La traté como una dama Le canté con simpatía Y les cuento que al ratico Estaba en mi pecho dormía Estaba en mi pecho dormía Por eso le pido a Dios De noche y todos los días Que yo no quiero riqueza Yo quiero sabiduría Para dejarle a mi gente Las más criollas melodías Quien quita de aquí a mañana Se acuerden de mí algún día Y lo pregoren por ahí En la llandura extendía Que en Apurio hubo un museo Que en el arpa le rendía Esta canción la escribí Extrañando tantas cosas De mi tierra y de mi gente Y yo quiero saber Cuántos se identifican conmigo Como me hace falta el llano Y yo González y todos mis correderos A cada instante en mi pecho Me da como un desespero Al muestran en mi terruño Bregando en mis patiaderos Me hace falta mi caballo Me hace falta mi caballo El mismo que usted hace años Me lo chequeó de un potrero Al que nombre verso a verso Mi buen rucio gabadero Con el que volví a las mangas A tumbar ganado un mastrero Añoro mucho mi mundo Con sentimiento profundo Quisiera estar en mi suelo Bregando en una tarima Con mi garganta de acero Regalándole a mi gente Un jalapos habanero Me hace falta mi conjunto Los toros de la llanura La agrupación que prefiero Amalar en aquellos tiempos Cuando fui festivalero Que cuando pintaba el toro Se aparataban los terneros De mi tierra tan hermosa Me hacen falta tantas cosas Que hoy tanto valoro y quiero Ir de calabozo a puré Divisando los cesteros Y a una garza pirueteando Dándole color al cielo Nunca sabe de la negra Sabor de la carne asada Con cachapa, queso y suero Cruzar por el mar y a nieve Ver como el viento viajero Le da oleaje al río Apure al paso de un canoero ¡Cómo me hace falta ya no carajo! Como me hace falta el llano Mi mamonroy y esos parrandos llaneros Adonde usted me llevaba estando yo Pijotero Pa' meterme en la candela Codeándome con lo bueno Las gracias quisiera darle Por haberme dado el chance En esos pasos primeros Hoy parte de lo que soy A usted también se lo debo Reciba este verso En criollo del tono maracallero Como quisiera vivir Un 19 de marzo En el rincón del veguero Alegrando ese parrando Pegando un grito al tanero En las tierras celorzanas La cuna de los copleros Compartí un escenario Junto a mis grandes amigos Domingo y Jorge Guerrero El gran ché guardán Desprisco Vinto Y Manolo Guerrero Mercado Alberto y el Tigre Mis más grandes compañeros Me hace falta Maracay Donde me parió mi ma Y en un viernes de aguacero Tierra que me dio comijo Allí mis sueños nacieron Allí formé mi familia Allí me hice caballero Quiero volver a mi manga La veteranos de la agua Aparte de mis correderos Allí cunde mi primer maute Entre gristería y polvero Mi hermosa ciudad Jaronín Cuánto te extraño Y te quiero ¿Cómo me hace falta el llano? Sabrositos muchachos Oh, mami, hace falta el llano Llegar de Aguilar Y poder sentir de nuevo Carrieta y los movimientos De un esquino ganadero Como cualquiera de los tuyos Que en el cole son certeros Contigo voy a hacer un trato Si vuelvo hay un campeonato Tendré listos los aperos Para pasarle la pierna A un mocho batí cuevero Que con la fama que tiene capaz Y quedó el primero Caray, cómo me hace falta Una parrera en la pascua Donde un día fui panojero Darle un concierto a mi gente En pleno mes de febrero Y ver cómo hacía la borota El gremio Miguel Hitero Quiero ir a Maturín A regalarle un sinfín De pasajes sabaneros Jupata y Ciudad Bolívar Punta de Mata el tejero Dile al Tigre y Barcelona Que muy prontico nos vemos Yaracu y Trujillo y Lara Malaya Quien les cantaron El besito meguero Marinas y portuguesas En mi recuerdo las llevo Mil gracias por el apoyo Que a mi carrera le dieron En fin, toda Venezuela Tierra santa, noble y bella Sé que muy pronto volvemos A estar juntos para siempre Como lo manda el Supremo Porque en mi tierra nací Y en Venezuela me muero Justamente mientras lo nuestro se acaba Yo intento todo con tal Que tú seas feliz Pero al final me sales con tus patadas Dime hasta cuando me piensas Tratar así mujer Injustamente mientras lo nuestro se acaba Yo intento todo con tal Que tú seas feliz Pero al final me sales con tus patadas Tú el tiempo con una excusa Con tal de ponerte brava Me revisa el celular Viendo mensaje y llamada Sin tan solo una disculpa El día que no encuentras nada Pero esto llegó hasta el punto De que corre o se encaraba Si cuando me conociste sabías que yo parrandeaba Ahora pretendes ponerme una hora de llegada Pero hoy vuelvo a salir Y se lo grito en su cara Que pienso llegar al rancho Cuando a mí me dé la gana Eso es lo que le gusta a usted Así es Y así la mujer O el marido ya no paga más con usted Sino que se queda viendo el radio así gallineado Dígame Gracias A usted no lo somete Echando baile hermano La mujer lo hizo con el codo aquí Ya te la canto Ya te la canto Te lo prometo No me gusta cantar esa canción Pero por ti lo voy a hacer Dice así A veces pienso que a ella le gusta vivir De esa manera camorrera y desconfiada Si yo me alegro solo con verte reír Pero yo a ti como que ni te importará A veces pienso que a ella le gusta vivir De esa manera camorrera y desconfiada Si yo me alegro solo con verte reír Si yo me alegro solo con verte reír Pero yo a ti como que ni te importará Cuanto no quisiera yo que mi mujer me esperara Cariñosa y me reciba cariñosa y me reciba con la sonrisa en la cara Pero que va a ti como que mi mujer me doy cuenta Que un bien como un mal se paga tanto que me jodo yo pa' que no te falte nada Le voy a decir dos cosas y es para que quede clara Mejoreme la conducta porque ya pensé en dejarla No voy a decir dos cosas y es para que quede clara No voy a ser el payaso que su actitud se la cala Metido en una cantina envuelto en dolor y llanto Voy a alejarme de esta rutina que llevo Porque mi vida se está cayendo a pelazo Entre mujeres y alcohol Yo me la paso borracho Metido en una cantina envuelto en dolor y llanto Quiero que sepas que es por tu culpa mujer Que ahora Miguel ande en estos malos pasos Entre botellas y mis cuatro parranderos Mis compañeros testigos de mi maltrato Ese que por tu desprecio me tiene dando trancazo Solo en las calles iba vagando sin rumbo Cual vagabundo ya no como ni descanso Hoy me di cuenta que si sigo en esta vida Trista y perdida Me esperará el Campo Santo Tan solo por extrañarte Causante de mi fracaso La última rasca que me he hecho Por esa mujer traicionera Hasta me guayabo Que no pudo enamor Voy a alejarme de esta rutina que llevo Porque estoy viendo que estoy perdiendo mi vida Solo por una mujer Que la hice mi consentida Y me pagó con traición Dejándome a la deriva Cantinero por favor Tráigame un trago Porque un guayabo Así es como se aniquila Y en la rocola marque un tema guayabero Bien lastimero Para sanar esta herida Para sanar esta herida Que si vuelvo en Guayamar Me le compraré la cantina Y en cuanto a ti mujer De falso cariño Sigue tu rumbo de traiciones y mentiras Mi última rasca la dejo aquí en esta fiesta Pero recuerda Pero recuerda Un gran dicho de la vida La que se va no hace falta La que vendrá Bienvenida Mi última rasca Malaya un camino largo con bastante bastimento Decía el viejito Prudencio Soldando un suspiro al viento Cuando miraba pasar un tremendo monumento Mostrando el par de melones primo Que da el primer alimento De esos que se tongonean viejos Como gelatina en fiesto Que retozan sin bozal Sin aperos ni cabestros Casi se mordía los labios Recordando aquellos tiempos Pero la dulce esperanza No hay que perderla un momento Lo cierto es que tenía un nieto Que vivía en Parquisimeto Y le dijo Mire abuelo Se acabó su sufrimiento Le traje una vaina buena Pa' que reviva el talento Y su garrote peleador Lo vuelvo a meter en pleito Pa' que alegre el mocoepado Y pula el chaparro manteco Lo último de la ciencia El más novedoso invento Le traje un pote de viagra El nuevo descubrimiento Pero escúcheme con cuidado Escúcheme muy atento Se va a tomar una sola pastilla Cuando vaya pa'l encuentro Y verá que la escopeta No le pitonete el trecho El viejito emocionado Daba brinco de contento Y después que se fue el nieto Se dijo pa' sus adentro Será buena esa bisagra Chicos que me regaló mi nieto Si es tan bien recomendada Voy a probarla al momento Esta noche la viejita La jineteo por completo Y por más que me corcové De arriba no me le suelto Mira hermano Y sin pensarlo dos veces Sin pensarlo dos veces Se zampó el frasco completo Y le cayó como un tigre Cazando un maute mapleto Después se quedó fuscado Como toro de raza fresco Salió corriendo del rancho Y se metió sabana adentro Y pasó un atajo de burras Por el arma el reglamento Lleguas, cochinas y chivas Sufrían el mismo tormento Después se vino pa'l pueblo Con un temblor en el cuerpo Y dio puro boche clavado A cincuenta en un convento Dos bichos que se movieran Tenían el mismo tratamiento La gente, ay papá La gente estaba asustada Trancaba puertas por dentro No vaya a ser que el viejito Le traqueara el esqueleto Porque eso seguía más duro Que un potro negro mostrenco Lo cierto es que una vecina Una vecina le quiso dar un escarmiento Y llamó a la autoridad Urgente y sin miramiento Que vinieran por favor Que está loco don Prudencio Pasando por el filo del hongo Todo lo que sale al encuentro Hermano, al llegar el pelotón Y le dan la voz de arresto En lo que espabilo un mono Malogró al propio sargento Que era una maraca de negro Que medía como diez metros Mejor dicho un cuarto bate Eso de peso completo Como todo el recoleado Lo dejó en el pavimento Lo lograron someter Usando todo el regimiento Después que pasó todo esto Y le bajó Le bajó Le bajó el temperamento El nieto fue a visitarlo Y le reclama por supuesto El viejito le contesta Serio pero riéndose por dentro Yo pensé que esa bisagra Era pura broma y cuento De todo lo que pasó De eso no me arrepiento Tanto tiempo adormitado Quise recuperar tiempo Pero mándame otro frasco Yo no vuelvo a hacer espabiento Porque la próxima vez Lo juro Me hago bien El tratamiento Muchísimas gracias Calazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!